¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el vídeo? ¿Eppueamos en otro vídeo? ¡Ellos! ¡Cantan! ¡A dotar! ¡Ayúy! ¡Oh! ¡Oy! ¡Eso es eso! ¡Eso es que cuando se han digitado descanado. ¡Las no pasan! ¡C Soler! y 我才剛回完你影片就開了不是我我我 你是不是昨天 把我認錯了害蝦西 你昨天說什麼啊天晴你好色還是什麼的我想 想說啊不是我嗎 我想說你怎麼又把我認錯哎馬子你等一下還有啊玩那個嗎昨天的你要我可以陪你啊 如果沒有的話我就繼續玩這個 我說你你說沒人陪你玩 登登登 耶 你 明天去酒足櫻花祭呵呵 對啊你不是說你你那個14號情人節要去跟男朋友那個嗎跟你老公出去玩 怎麼會認錯應該是他講的奇怪的話才會說 你我肯定說你強暴的啊有啊你說你不要幹我啊不是嗎 不要好好玩喔不要小心喔 用手擺應該很方便吧 玩什麼兩點陪季節玩啊對呢對呢對呢對呢 還是你們就玩昨天那個啊金鹿骨啊哈哈 如果也要玩的話你再跟我說我再陪你玩 好不好 我會不會看畫面嘿嘿 你還是會啦 傲嬌貴傲嬌你還會看一下啊 不對 幹你幹你幹你幹你幹你幹你不對不對不對 結果昨天沒有玩到純躲貓貓模式真的很可惜 La verdad que se va a ver si el se me da la Son Se puede ver si el se me da la cara de la cara de la cara Este solo es un modo de la cara de la cara de la cara de la cara Pero no hay nada La pegueta de la cara de la cara ¡Suscríbete al canal! Es que es un borde de borde de borde ¡Hasta la oportunidad! ¡Hasta la oportunidad! ¡Hasta la oportunidad! ¿Qué es lo que se ha hecho en el video? es el juego el juego y y y y y y y no que ¡T cambio que tu me va a más arroso ¡Hala! 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 Sobre la tarde El juego de todo esto se fue a botar No es mucho más Me gusta No, mi amigo pigeons no me dicen breaking Ah, no lo puedo usar el arma que se puede usar el arma que se puede usar el arma de la arma ¿No? ¿No? No. ¿Cómo puedo esto? ¿Cómo se puede hacer este tipo? ¿No? ¿Qué pasa si es un mirado? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si es el pesce que con los mitos! ¿No? ¿Es me con los mitos con los mitos? ¿Mira su vez, es un beso que al moderno? ¿Sabes que al moderno? ¿Es un Solid. ¿Eso es un rojo? ¿Qué意思? ¿Una dónde encusión se divide? ¿Por qué no hay una vez más? ¿你说, ¿Dching dónde en el karateüls? ¿ partner code 100% ¿20%?? ¿ entrepreneurial 6 stops Poder, ¿ thinking qué es el ópe cripposo? ¿The red van a play? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah.. ya lo que entiendo ya está de graniled компьют, ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ori? ¿Puede? ¿Seion Products? ¿No? ¿No? ¿Seimo? ¿Ori? Universalmente podrido. Hielo bombo en el marco. ¡Te ac goto y tal vez selecto mountain 10 0 site! Ahora tienes aquí, estáis en el norte de台北, 4 y 28 por ciento. Pero no es en el norte de soil. Pero yo 96. Y me di cuenta, ¿verdad? ¿No es lo que tienes yo? ¿No te tienes? ¿Por qué tienes? ¿No te tengo más? ¿Por qué tienes aquí? ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes que tener una lista? Ah jrota, ah jrota, no hay más compadre. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? No, yo no estoy pensando que no te has autoado. Como es que se vuelve a subir los que se vuelve a salir... Si, ¿verdad? Solo se puede estar aquí en los que se muer. ¿Qué es lo que se muer es? Porque hay que se muer en los que se muer en los que se muer... ¿Todo no hay que� canó? ¿Todo no hay quehabir? Ya, yo lo que voy a pasar antes de la edición de la cintura ¿Cómo estás tan mal? ¿Cómo estás tan mal? Yo veo que hay que estaría con gente con la vía ¿Como hay que estaría allí? ¿ weer a Rey? ¿Slao en esta mirada? Bien En cerca de bús camas Agüe Con tucio Vale Y como Hotel tiene un휴 ớtras Este es donde Oh yo no, este es 3 No hice Por favor vanish No, 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 no. 這裝備又濃起來開始之後,我幹,怎麼那麼強 那隻第一隻玩就玩到30分鐘,死神出現了 螢幕好亂,還好吧,這個已經算 亂了呢 燈燈燈 燈業草,好了 應該可以掛網了吧 比較適合解成就 嘿,有感覺 要去尿尿了嗎 挖在這邊尿尿好了 幹,好像會死耶,那隻紅色的鬼 不要好了,結束再尿,反正還有10分鐘 馬子過來 幫我尿尿 哈哈 30分鐘穩了有嗎 他不是28分鐘開始都會有出那種菱英嗎 難打的那一種 等一下,我這遊戲遊玩時速 欸,8小時 我突然有點卡 說想一下喔,我上一張地圖好像那個 那本書收集了 三本吧 還沒收集完 嗎 登 關喔 喔 欸,不對耶 不對,我要講什麼 等一下,剛剛那個幸運草地上撿到的人幹嘛 有時候撿到都不知道幹嘛 小牛安安 華洋 永久加幸運 你說 這一張地圖加幸運嗎,還是我帶出去可以 好吧,我覺得我想太多了,怎麼可能是帶出去的 好吧 好不好 對不起 想的太美好了 謝謝 每次玩不同遊戲都有新的關 不同觀眾打 其實我蠻開心的 被掛在這邊了嗎 不行,欸 那問一下喔 這個 有東西可以升級他嗎 還是目前還是沒有 帶出去太恐怖了 對啊,我想說 也是呢 帶出去的話還玩啥 這遊戲 這遊戲的壽命就這樣沒有了 暈料暈吧 歐斯要算了 算了不要好了 目前沒有 好,謝謝 因為有時候 尿尿時間沒辦法掌控 因為有時候 啊 尿尿時間沒辦法掌控 我記得符文,目前沒有 謝謝 謝謝 我剛剛說是用那個 熊貓 那時候就亂走走走走走到這邊 然後打那個 櫻桃炸彈就是在我原地這邊狂暴 這邊超安全 嘿嘿 登 畫面在卡囉 畫面在卡了哦 畫面在卡了哦 卡卡卡卡卡 啊啊啊啊啊 還好,明去尿尿 ¡Gracias! 20 うわ 往後 hiç 不 發生 負責 無 ¡No! ¿Cómo杀? ¿Cómo杀? ¿Podemos hacer? ¿Tú vamos a ver muchos dicios lo que se dice? ¿Vamos? ¡Estamos hablando! ¡Luo! ¡Luo! ¡Estamos hablando! ¿Qué es el jugo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ese es el jugo ¿Vale? $5,000 ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . . . . . En la pinta de la pinta, todo el peorony. Ahora está y como para que no es suficiente? ¿Qué? ¿Qué crees que se puede que no hay ni siquiera? ¿Qué crees que se puede matar? ¿Qué se puede matar? ¿Qué crees que se puede matar? ¡Mucho! Todo esto... ¿Vale? ¡Muchos! S mini-strecar Kero no del peso ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No lo dices? ¿No podemos hacerle una cantidad? ya ya está 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 前期腳壓的滿天府 對啊 我那時候看過啊 不是用那個符文 然後 哎 前期他不是符文超大一顆 我就是用那個方法不是嗎 好 我就是用那個方法不是嗎 還要再吃一个不知道什么鬼東西道具 這兩支長得太像了吧 ¿Qué es lo que hay que quede? ¿Por qué no se va a ir a un saco? ¿Qué es lo que hay que quede? ¿Puedo jugarlo? ¿Por qué es lo que va a estar en la caja? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Conocer a Jedi y se han dado la parte de este tipo! ¡Vio, ¿puedo de este tipo? ¡Esoue de este tipo! ¡Coffee... ¡Tea! ¡La cadena de este tipo! ¡Pero! 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 ¡Eso es el medio delworthy! ¡Aa! ¡Aa! y 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 ¿Qué es lo más lejos? Si es muy lejos, ¿es no me voy a jugar? ¡Ayuda! ¡HEN YAN! y así me parece que hay un arma de lo mejor ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Por qué la cintura? ¿Por qué la cintura? ¿Por qué? ¡Gracias! 永久 啟動 我的 不要 好耶 那個什麼公主是哪一關 確認 這什麼東西 可以ESG來看地圖然後 然後用同個方法救公主 同個方法 你说 喔 好有面具耶 好好好原來是這樣喔 插面具咧在這裡嗎 ahi 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 昨天 cuando te veo un aparente no me voy porque con los demás no puedo me voy me voy a me voy a me voy a No hay lote De 13 mois Esk De 3 mois Esk Guadalda un guadalda Ciencias de oh 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 oh难怪我那时候就是一直走一个方向才会有 是不是 oh 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 游戏越来越好玩了 de jua ¡Vamos! 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 Ya vienen los pisos ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estai demasiado... ¿Qué pasa? Y No No es que no se se encontraron los disparos, es que se encontraron los disparos. En el 3 ojón se puede ver el abanço. Luego de la vida de la vida se puede ver con el abanço. ¡Guy bien! ¡Oh, hay un守護者! ¡Oh! ¡Hasta la próxima! ¡Woo! ¿Cuándo no funciona? Ah ¿Ah! ¿Cuándo no funciona con la bola? ¿Qué es lo que no funciona? Es decir que tú? ¡¿Qué ha ha! El día de la ¡Estoy inmensa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M 1993! ¡N AS HOT LAPO! ¡No, no! ¡Si me los permita de esa moda! ¡Mira mi razón! ¡Risa.... ¡Mira! ¡Mira lo que sale! ¡Nos hablo de 10 horas que se ped câmera en la classión! ¡Gracias por ver! No sé si el otro ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Quién? 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 ¿Quién Élitudineu? ¿Quién? ¿Quién Vai ser? ¿Quién está en análisis con något contigo? ¿Quién影a ser pintaleongas? ¿Quién va a ser pintar en tuindo? ¿Quién va a ser pintar en cuta Siryu? ¿Quién va a ser pintar? Si, es pintar en una hoja con una cope ozete Ahora no hay tiempo que ya se ha estado pagando ¿Verdad qué pasa? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Yeah ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha dado? ¿Cómo se puede? ¿Cómo sólo me cigarette? ¿Más el problema? ¿É 갔o? ¿Cómo se puede? ¿Grantan? ¿Cómo se puede? ¿Qué tal? ¿ Snape? ¿Cómo se puede? ¿ No se puede? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 y si, así, lo haré. ¿Puedo saber? ¿Puede? ¿Puede lo que te recomiendo? ¿Puede lo que te recomiendo? o x x x x x x x no no ¡Puy! Me he usado ¡Muy bien! Este es el mejor que el área de la área ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! no 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo hacer un tránsito? ¿Puedo hacer un tránsito? ¿Puedo hacer un tránsito? ¿Qué tal? ¿Qué pasa en el tránsito? ¡Suscríbete al canal! no no ¿cómo es que no? ¿cómo es que no? ¿cómo es que no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. y 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 don't y y No! ¡Plamo tal! Ya me lo No. No teования Recuerda que el juego está muy seguro O sea, puede romper el juego Sería muy difícil Másimos en unión ¿Has visto este año? ¿Has visto el agua? ¿Has visto el agua? Me hubo No se Kazan ¿s Mobre este año? Berat ¡Zorritskal en colonia 勞! ¡Zorritskal en colonia! ¿Todoinson? ¡Luin cero! No, 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 no. Revolver. ¡Pues a no! ¡Ayú! No, 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 no. ¡Dónde, dónde, 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 dónde. ¡Suscríbete al canal! 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 El ¡DISGINEN! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo hacer un poco? ¡No! 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 Bueno, voy a escuchar el nombre de lo que se hace. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No me惹ó? ¿No me poteó? ¿Sí? ¿Es mi? ¿Por qué me記错? ¿Es este un? ¿Qué es lo que se supe? ¿ minimal de algo? ¿Crees que podemos hacer para lo que lo mejor ya? ¿VVVVVVVVVE? ¿Qué es lo que puse? ¿Crees que puedes hacer para lo más que lo mejor ya? ¡Oh! ¿Crees que puedo hacer para lo mejor? ¿Qué es esto? ¡Ey, es muy便宜! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey, es muy bueno! ¿Tiene que hay algo? ¿Es un buen ejemplo? ¡Ey, es un buen ejemplo! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey, es muy bueno! ¡Ey! ¡Ey, es muy bueno! ¿Qué es lo que se ha hecho? Xen Xen Faltaron Xen Yusufu Oh Oh Undo Yusufu Genial para que se empiezan a la otra vez ¿algo? ¿por qué es el opusión se abre, ¿verdad? ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Estoy! ¡Estoy aquí! y y y y y y y y ¿Cómo da una bossa que estaba killinada? ¿No te da una bossa? ¿No te da una bossa que estaba mumiendo? Porque en el mundo se lo ver en internet Y en el mundo se ve en internet Y en el mundo se ve en Internet que ya ve pues mira ¿Verdad ver? ¿Verdad que ya no tienes un video de la mano? ¿Verdad? 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 No, 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 no. 30分鐘對我正在看 差不多下一點點 無名安安 我覺得鬼鬼的影片很惡劣 他故意說到10分鐘 只要用那個 蛋怎麼辦 吃完蛋了 噔噔噔 所以下面不行再上來一點點 他是推薦冰杖 水杖 就開寶箱 這個我覺得我要私下打 開台打 但可以問你們 但我也是怕你們看到會抓狂 好 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 紅寶石出了不用怕升級 什麼意思 我知道好像有說什麼紅寶石 ¿Cómo? 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 30分一到,充去拿红寶石 欸然後呢,帶著流程 ai 我看他是不是,充到那個書櫃逼旁邊,卡死神 欸!红寶石是 Ok. Si, ¿qué es lo que viene a market? Se está un dólar metal. ¿qué es Terile que seное? ¿Qué? Pueblo, todo el problema es en una otra forma. Ah, si realmente hay que ir a jugar con el espíritu de espíritu de espíritu de espíritu de espíritu No, yo voy a ir a usar el espíritu de espíritu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 - 問一下 為什麼 他環境這麼大 所以是等級越低 他環境越大 對不对 我想說 只是點 點天賦應該五關 怎麼會那麼大 那啥 need ba ¿ Friday... ¿Qué相反? ¿Qué相反? ¿Qué es lo que dice? Si me dice que es igual a la misma Es igual a la misma El nivel de la misma Lo que dice es igual a la misma ¿Cuándo es más alto? ¿Qué es lo que dice? . G 差不多五級左右範圍就跟一般角色一樣 那有一隻角色開局就有閃電那一個 那他是怎樣 時間一到 就是CD就回歸正常 還是也是算等級 又不是有隻角色是等級 等級到了然後 28888888開局就有個閃電戒指 那時候想說他P的好爽 他這玩到後面感覺就已經 幹 但是 我來他這玩到 三個月 然後 就算 這也是 不可能 是 這太不成功了 那我來這玩意 我來這玩意 是 我來這玩意 是 這玩意 我來這玩意 是 不可能 我來這玩意 不會 我來這玩意 我來這玩意 會 我來這玩意 要不可能 如果這玩意 不可能 我來這玩意 不可能 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayú! 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 怪出的慢加上炸地 真的嗎 ? ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de este momento, la muerte de ese punto, el derecho de este punto es muy difícil Si, hay un punto de esta muerte de este punto Tampagando, si hay un punto de este punto Tampagando, si es demasiado demasiado Y es un punto de este punto con el Esto es lo que tienes que compre por tenor que te lo haré No, no... ¿Cómo te dice eso? ¡Ay, ay! ¡Sorra 3! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 第一只死神打死,因为那时候的你的等级只有2,只有2 後面等级提升上去,血量就变… 喔喔喔,你說死神出现的那一… 那個瞬間,馬上衝過去撿 喔喔喔,懂了懂了 No es posible que 3 minutos y una vez en el 3 minutos y una vez en el 30 minutos y una vez en el 3 minutos. No es muy grave. ¿No es demasiado cerca? No, no es el polvo. No, no es el polvo. ¿Cómo es que se va? En este lugar, quiero agradecer a mi opinión, quiero agradecer a mi opinión, ¿es no es muy bien? Voy a un camino camino 30 minutos ¿Por qué me llenando? Si me llenando a un momento por ahí Voy a un momento de irme en un momento No. Muy bueno ¡Ah! ¿Y me llenando? ¿No? 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 No. Gracias ¡哦! ¡ Tú! ¡ Gracias, Fija. Amor 100, gracias. ¿ хочет más barato? Veo. ¡ endijo 50! Ahora, vamos a volver a esta. Ahora, vamos a volver a la棚内. Ahora tenemos seis minutos. ¡Dun! 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 QQ加油 En mi効 de la Está diciendo que no solo solo la situación ¡¿Há?! , 第四把火鼠眉飛可以九年的時候真的假的哇 可惜了數掉了 真的 QQ 了沒事沒事這個這個還是私下在我自己玩就好了啦感謝 沒事沒事謝謝你們謝謝你們 先點一下 ¡Alar! ¡Oh! ¡Paste! 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 Oh, mi Entonces, yo creo que la cabeza de la cabeza se puede ver con ellos ¿Puedo verlos? 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 Urião ya no es duyado sí ¿Puedo decir es aqui? ¿MES Es TTHO? ¿No de decir esto? ¿Puedo decir esto? ¿No se lihat tu idea es TTHO? ¿Puedo decir esto? No, tú no perdonarlo. No las ver con choc Sólo al 10 No lo Cyrano No, no es el輝zo No, no, ¿verdad? 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 Hola ¡Ah! ¡Dale! ¿Qué es el día de la noche? ¡Claro que la noche se ha pasado! ¡Wow! ¿Cómo se dice que la noche se se ha pasado? ¡ losing eso! ¿No? No me he dicho no. No, nada, nunca he preguntado. ¿No? Por último, no es el bello. ¿Es que? No, no es EL, no es el brillante. ¿Eso es mi pensamiento que hoy en septiembre? la cita como no no sí no la en ¿Qué ha pasado aquí? ¿Para la imagen es un Task? ¿Es el problema? ¿Con el paso? me 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 ¡Ahí, ahi! ¡Oy, uno de una格ía! ¡IaILLA! ¡Gracción! ¡No no! ¡No! ¡No, ¡No! ¿Qué es lo que se llama? Es como creo que… ¡Ah! ¡Ah! ¡ one o chica! y y y y y y ¿Qué es lo que se transforma? 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 ¿Tú transforma? eso es que se trompó y aún no le púe a partir de un día en el libro ¿Para? ¿Uo? 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 No, 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 no. No, no, no. no, no. 不可以撿啊 哦這突破池哦哦哦哦哦哦 哦撿撿撿撿 ¿Lo? ¡Oh! 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 Ya estiré. Eh… ¡Eメ! Gracias por ver el video. ¿Puedo ver el video? Sí, me olvidé Pero yo no sé qué es lo que no sé El espacio ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 se puede y 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 ¡Hasta la próxima! ¡Ayúdia! ¡Hasta la próxima! y 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 是嗎 疑惑 哎呦 噴 噴 噴 啊應該拿聖水的 啊 有個成就可以解這隻角色的被動如果沒有解又想要武器的話聽話只能在第一張剃圖拿到 呃 對 等一下哦 所以我現在在解解的是跟這隻角色玩15分鐘是拿他的武器 那但是要被動的話 要嘛解成就要嘛去第一張地圖拿 這樣 最好 哦 啊 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 y lo que es así, gracias ¿Qué es este ejercicio? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que es que make SND que se ha hecho esto en ambos tiempos ¿Cómo usarlo en ambos tiempos de los ensinantes? Si, ¿qué es lo que te dar? O, ¿es decir un ejemplo? ¿Como usar el principio? No, 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 no. 這好好用哦 骷髏頭對啊是倒數第二個還第三個嗎對不對 對 我打不死了打不死了打不死了打不死了 等一下我被動太少了吧 我打不死了嗎 ah Oh No es tan bien No es tan bien esta es una vez que se está creando a la vez que se ha creando Ah, no, eso no es un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo 2-3? Gracias. 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 拿滿在哪我倒是沒試過不會哦哦好吧謝謝難怪你會說很虧我懂了謝謝謝謝謝謝 我以為是可以拿完五個他額外再加上去的動了動了對不起 我還是會受傷啊無傷啊無傷啊 啊 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 這個我知道. Oh, this is... 好像真的打第一關比較好玩. Oh, this is... 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 yoohoo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 Y no es lo que yo voy a ver, ahora ya está muy bien, ya está muy bien. Si te vio Nah, creo que es porque este ha sido en una persona Pero mira, yo iba a correr Y, no se cayó Oh, el sol ¿Qué es lo que se puede hacer? no 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 Esto es un juego Es un juego Esto es un juego P.O.E. se caer en la tierra Si te caer en el campo Se caer en el campo Es un juego. Es un juego. no! ¡Gracias por 5000 dólares! ¡Ah! ah 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 , son este es muy difícil Este es el título , o , ¿es ese un título? , o ¿Usted se puede al sujetar? O ... Knowledge ¿ya abinchas a MEAS1 o al finalfil? ¡O revisarador! ¡llf! ¡llf! ¡E! ¿ibandó Sensage? ¿Dónde haré unos no al final? 10% no, entonces, ¿cómo se le puso? No es un él. ¿No? y y y y y y y ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 y 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 猛仙花之樹 7 反正法力要8等 什麼叫法力要8等 哦 什麼意思 什麼叫法力要8等 呼呼 這個法力之歌哦 你們在什麼情況下會拿一個6盲星的啊 還是5盲星 那不是打下去東西會消失嗎 他點高不是只有機率不會消失嗎 我怎麼感覺這遊戲莫名熟悉嗨魔王 你以前被遊戲遊戲打過嗎 你曾經被這遊戲打死過嗎 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 我算拿幸運草 我算拿幸運草 我算是誰 ¡Suscríbete al canal! 你不是在過國外時間嗎 我還記得哦 我那時候才在想說奇怪 那個很可愛的觀眾都一直沒有出現 我還記得哦 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 ¡Ah, ya! 對不起 感謝魔王的超級貼圖 我台灣人真的對不起 那桶裡這些東西也都是盡量吃暖再去吃就好了 打不死了 你知道什麼時間抖呢你又知道你又有錢了你又有錢了 你每次匯款匯到都沒錢了 他在張開嘴巴的時候 對 可以嗎我張口的時候就該給錢了 好 y 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 好死光光的 啊 呃 你搞是不是 好 要拜要拜要拜要拜要拜要拜要拜要拜 啊 我把那個詛咒點開的話啊 這什麼成就啊 活到30分鐘啊 還是什麼 是剛剛點天賦的那個 這好難大哦 20分 斧頭先生 好 如果 我活得到的話 不然等一下 如果等一下有 有有有有有有有有有有有有有那個法法術跟斧頭那我要怎麼選 先選斧頭還是先選那個 斧頭優先還是那個魔法的卷軸優先 那 斧頭先生 斧頭上 哦 好懂了懂了懂了懂了懂 哦哦哦哦哦哦 雞肯 你們會點這個嗎 這是什麼 那些什麼 啊 你會不會想到 你會不會想到 敲蝶effective 你會不會想到 你不會說 請唱 你會不會想到 我會想到 老師 然後 裡面 你會不會想到 就 你會不會想到 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Un euro! oh no oh 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 电子 oh que tissue ¿no? ¿cártirme, no? ¿no? ¿cártirme 20 minutos? ¿cártirme 10 minutos? ¿cártirme 20 minutos? ¿No puede usar este? ¿Qué es el arma de un arma de un arma? ¿Es decir que esto? ¿Esto es un arma de un arma? ¿Es un arma de un arma? ¿Es un arma de un arma? Es el escenca, es un buen nombre de campos ¿No lo que puedo? ¿D당río? ¿De 1 a 1 a 2? ¡¿Dato a un ejemplo! ¡Ay yo! ¡Ay yo! Ah, ¡sus! ¡Sus! o ya no o ya 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 ¿Qué más le ha hecho? una vez que ya esté chauro Un poco de tiempo Chauro ¿Hemos mainado la imagen en el video? ¿Crisas? No se pusiste ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y Para más ¿No se ha visto? ¿Es no hay problema? No se ha perdido ¿No hay Прiccleras? ¿No hay algo más? ¿No hay algo más? ¿No hay algo más? ¿No hay algo más? ¡Ah! 好不容易刷到 浮揍了 沒有 不好意思 再等我一下下 呃 選項 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 退出 啊 請問在幹嘛 在刷四尾的明星 在刷四尾的怪 刷到四尾才打日馬哦 我刷那個四尾的快是 刷到刷到刷到了 好了我刷到四尾了 我Bug 67089 ¡Suscríbete al canal! 被人家飛掉 你超棒 你很棒啊 拍一下其他在幹嘛 應該在友人場吧 馬同學是哪一個 你好你好 你好啊馬同學 好 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 感覺位置不對啊 我三等了 好 第二次領上開花 哇 對耶 我剛剛是升級耶 哇 我撐不了啊 以前的我回來了 對 不是以前就是愛愛碰又愛槓啊 那現在 現在會玩了之後才會覺得 白癡才會去槓 哈哈哈哈 突然說 讓領上蠻子易發兩寶牌 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hello hello La Justina La Justina ¿Más allá, o, ¿mési lá? Pues ahora ahora ha tirado el espíritu ¿Dónde está? ¡Woo! ¡Nooo! ¡XO! 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 ¡Ó, ¡XO! 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 ! Ahora, el juego de la otra vez ¿Qué pasa? Lo que también tenía que pensar en el canal. para hacer unas herramientas para hacer un proyecto no hay cosas que se puede hacer Ah, esto de Moims es lo que se había reunido en laера Lo que estaba pensando en laドA Bueno, es cuando estaba en elτο ¿Por qué? No sé, era lo que te de la prender La idea es que a la hora de la cena So I know No hay uncintento No hay uncintento No hay uncintento Lo que es todo el mundo Muy bien ¿No hay que ir a ver con los niños que están jugando en el gimnasio? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decir yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? 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 ¿Tinary,는? ¿No? ¿還不是 eres tú? ¿Xuscríbete al canal? ¡Oh ¡Gracias de Jesus Cristo! ¡Suscríbete al canal! Los que se acercan en la iglesia Este es con el canal de la iglesia Pero... Pero... No me voy a ir en la iglesia de la iglesia ¿No? ah Sorry ¿Qué es lo que quiero poner en eluianti Una vez que queda me distrape Lampen No se puede evitar que yo voy a entrar No se puede evitar que yo voy a entrar ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 为什么你打那么长的字会被隐蔽掉啊 有一个男的喜欢上一个校草 但校草喜欢女生 男生决定整容成女生 好像那个人切掉跟他告白 谁啊 叫你不要做这种事 哎呦喂 感谢 感谢木木的超级留言 啊 结果成功了 我不知道 我是之前看一个 我是之前看了一个情节是那个 呃 一个男生跟一个女生结婚了嘛 结果结婚后他的同事就是一直在很靠近男主 有那个男主的行为举止就是很像他以前学生时代的一个 一个 哎高松女生 然后后来他去了一间很奇怪的 那个影片出租那个出租店 里面可以看到他的那个过去 就他就只看看看看到就是以前那个女生的 就是回忆起那个女生的记忆了 他之后他就在想说那个女生是不是整形后靠近他还是什么的 又开始 又开始远离那个女生 哎应该说那个同事跟那个男生已经发生过关系了啊那女生那个男生也出轨 外遇 他结果说他就开始什么 呃 呃 心虚还是不是心虚啊就是觉得开始有点适责 两个女生断干净 但是那个女生就一直仗着说好像有发生关系的东西来要挟男生 男生才会去那个什么出租店看那个自己以前的故事 那看着看着 看着看着就好像发现那个女生是整形的 那反正后面大反转啊反转到后面是 他老婆还是他以前不要的那个整形妹 好难解释哦 ¡Claro! Si se desculpe, bien sea. ¡No dirá bonzinho que yo me vaya bien en mi vida! ¡Hoy hoy! ¡Hoy a os! ¡Hoy a... Hey, ya, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya te voy a ver ¡Dale, ya me voy a ver! ¡Dale, ya! ¡No! ¡Suscríbete! Pero él es muy bueno ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ah ah gore ah应该这里了 来开始 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! y 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 No, la que... La que con el cumbia es un cumbia No es cumbia, es un cumbia Es un cumbia que se les da un cumbia Es un cumbia ¿Cómo? Cuando se le da un cumbia Es una cumbia que se va a hacer, ¿cómo? Una vez que se le da un cumbia ¡Nan an! como digo, me dice como cuando yo soy lo que es que me gusta no sé que me gusta no sé que me gusta es muy muy raro no sé que me gusta pero no sé que me dice que me gusta y eso me gusta ¿es que me gusta? me gusta ¿es que me gusta? cuando me ha gustado el video yo le dije que sí yo estoy contigo pero en el proceso de la noche cuando se hace mucho como desde que hay una sola se ve que no lo sé como de que es que de si desde que se hace que hay una sola si es en el caso lo que ya bueno tipo socha de simplify es simple chique lo que si es todo yo no se es que ha vuelto lo que tengo y tiene que cambiar a la mejor agua ¿verdad? ¿ué? ¿verdad? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? me tengo la tienda ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué es el fuego de la energía? ¿Qué hay que hay que hacer un buen rato? ¿Qué hay que hacer un buen rato? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? 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 o o me aquí me 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 con 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 . ah espero que sea y平平安安 y con el hueso de contacto es un poco es un choc y no hay y no hay hay algo muy奇怪 es que en ese momento ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo voy a ver el video. Eh、 él se despega. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a comer? Les voy a tomar las almas... ¡Dios! ¿Qué pasa si está funcionando? ¿Qué pasa si trabaja con el jefe de la escuela? No está nada de la fuerza. Si es algo, porque podría ser algo que lo pruebe. ¿Qué pasa si tiene? ¿Qué pasa si tiene que tener un buen servicio? Ahora, ¿qué pasa si es algo? ¡Pon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S Luther Uyuhu 好像不錯 有沒有開局三暗課 哦... 沒有 哈哈哈 你再做好夢哎 你在做好夢 zą ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué? ¡Chau! ¡Hau! No, 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 no. O. Es como si, lo decía, la gente tiene una caída de la naturaleza, como me como me voy a un par de la naturaleza, como me voy a vivir como me voy a beber de las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aún paro le pregunté, ¿por qué te voy a hacer? ¿por qué te voy a hacer? ¿por qué te voy a hacer? Y con el segundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 馬鈴麻 QC也不跟我玩游戲呀 你要玩什么 來 用跟我玩什么 你說女人 ¿Puedo ir a lo que estábando? ¿Puedo ir a lo que estábando? No es decir que se ha puesto en el caso de la vida ¿Puedo decirle por qué? ¿Puedo decirle por qué? ¿Cómo se ha puesto en el caso de la vida? ¿Pero si se ha puesto en el caso de la vida? ¿Eso es el caso? ¿Qué es lo que se ha puesto? y con y a en en que es que es bien en es D ¿Crees que es el cámara? ¿Has un gran blanco? ¿Cuando la línea de la línea de la línea de la línea de la línea? Es que me gusta el cámara ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Qué es lo que se puede usar? Pero no tienes que usar el arca ¿No tienes que usar el arca? ¿No tienes que usar el arca? ¿Qué es eso? ¿Una una vez no es un peor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Continuar está en 3 minutos El juego se puede parar safe no se puede que el teléfono se puede pasar el teléfono se puede pasar 笑死 que no se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe se sabe que no se sabe Y ahora y alguien me sabe que me hace un buen sabes No se sabe que no se sabe que no se sabe que no? No es un buen para Le fantis me quieres Si ¿Cuáles han sido descanado? Pero ¿no? 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 No? ¿No? ¡No? ¡No! ¿No? No? ¿No? No... No puedo usar un beso de un peo Más malas Y 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 eso se dice que si la mujer no es muy bien o sea? y entonces me dijo que no me gusta que no me gusta lo que no me gusta y me dijo que no te gusta que no me gusta diciendo que no me gusta mejor de que no me gusta así que no me gusta me gusta por eso me a ver yo Yo estoy en la vida El señor es por lo que me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Ya esta hora de terminar Vamos a ir ¿Suscríbete al canal? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Apúr! 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 ¡Fuera! No, 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 no ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Live! ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta! 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 ah Trolley no voy no %, por B ¿ổ hace ? ¿ . No, por ya por o esto tomes de no , 5 6 2 2 2 3 3 3 2 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? ¡Gracias! ¡No! ¡Ayúo! ¡Ah, no! Un beso ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! badey, mi necesito trinme y en esto trinme y en esto ¡Mua en esto! No, ni siquiera,ipo T cảo Eh, 4.30 ¿Som 4.30? 4.30 ¡Suscríbete! 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 是想 Collar我還是在想 Collar我的路上 no no, ahora ya está en la boda y luego se quedó ahora no se quedó el día de la boda y en el día de la boda se quedó se quedó вчer天我有睡着 噴火 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poco lo que se está haciendo en el espejo, por favor de abarcar y . Se hannar en el sector 1 ¿Alguna? No, 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 un poco de verdad. ¿Cómo, un poco de verdad? ¿Cómo, un poco de verdad? ¿Cómo, un poco de verdad? ¡Ayú! ¡Gracias! 走開 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 哎呦 哎呦 哎呀 哈記 走開 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 走 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 5 o o ¡No a A A A B A A B A A A B A A A B A A A B A A B A A B A A A A A ¡No me voy a升 gi! No��ongo quien te hace 10 minutos No sé que me pez ¡Solverá, carabar no no ¿quién ¿qué es el Havillado? ¿qué es el Havillado? ¿qué es el Havillado? ¿qué es el Havillado? Se re y se rope y se y se 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúyúyú! ¡Ayúyú! 4點了耶 ¡Ayúyú! 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 ¿Puedo先拿出 十五器 是大蒜的 那隻 把錢 啊 那隻 把錢 拿多一點 再 Adge 的任務 你就是說 拿一個 大蒜的老人 然后咧 你可以先拿出 十五 大蒜 什麼意思 不是啊 Ahora los hemos pasado para una corrida Temas horas de proyecto Lo siento Aunque estáALP ¿Tでも né? Bueno si ¿O es esto enC Jegadio? Bueno, tengo un scroll tengo que un scroll Estos es que voy a usar el centro de titles para los que tienes que usarlo ¿Qué意思? Oh ¿Quéone de este derecho es lo que va a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un chico como un chico Y el chico No hay nada Ya se trata, ¿verdad, ha sido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pues voy a Comerda? ¿Por qué hay que mirar? ¿Qué pasa? ¿Pues voy a ir a dormir? Una vez que me dijeron a dormir, ¿Puedo continuar a dormir? ¿No? ¿Puedo la dormir? ¿Puedo dormir? ¡Gracias! 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 你說難怪他滾床滾到白天嗎 不能怪我啊對不對 前一天玩的太嗨 怎麼能怪我呢 哎呦 想說我好像還沒拿到主臺 不要啦 還沒拿到誰啊 又還沒拿到唯一 繼續結束 好 好 只要沒用 打到歪了 喚 更 潔到 喚 小 喚 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 y ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hey, I'm not going to see you. I'm not going to see you. Oh, you're not going to see you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve en el video, se ve en el video, se ve en el video? ¿Qué es eso? se me ha hecho en las botas de lo que me ha hecho en la y el xo y el xo un hijo y no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No hay problema No es Es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es porque esta vez que cuando se llama vulnera alguna vez. Si los funcionó ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿Se llama? ¿Por qué se llama ya? ¿Pero se llama? hay ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 好嗨哦 受傷了受傷了會受傷了會受傷了 等下等下等下等下 可是我現在要看畫面要看光玉 太屌了吧你走這邊哦 謝謝 過頭了 謝謝 love you 等我一下哦 等我一下馬上馬上好看一下光玉今天任務 收集傷子跟面對明龍 重新 面對明龍重新體驗一位仙傑 好連結 去 過測 過測 過去 好 等我一下哦 等一下馬上好看一下光玉今天任務 收集傷子跟面對明龍 重新 面對明龍重新體驗一位仙傑 好連結 過не y en este lado ah no puedo ir a la hora pero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh 意外的快下雨了 你說外面嗎 有我感覺到天氣變涼了 可是我看天空還是藍藍的 還是你不是死我這邊 我也不用站這邊好了 站這邊好了 這樣上下都可以打 喔不是台灣喔 我真的只是單索我這邊快下雨了 賺兩 沒 Anything 沒什麼 沒什麼 連技而已 你要把 authentic 拿到 他 再用 點 雷 El Hola, hola. En este lugar hay un poco de lado. Yo voy a ir a la parte. Voy a ir a la parte. Y Y Y En ¿ator? ¿ator? ¿Qué tal, que hay que dejar el 24 oz? ¿25 oz? Hay菜, hay algo muy bonito ¿Qué? ¿Nos es菜? ¡Las, 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 ¡Las! No hay que verlo 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 Cebos No, 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 no. 我有趨光性 可能要在反方向放一些錢或通報 我就會返回了 好不得這種局長不得前攻進去 進進進進進 瘋狂哭囉 瘋狂哭囉 感覺好卡沒有啊就是 效果太多 會死 升速會不夠 很舊有耶 嗯啊 綠地生存 啊這個是什麼 什麼東西到七等 請問這個妹子是什麼東西要到七等 苗口 嗯 在瘋狂的森林中擊敗巨型藍色維納斯 哦五盲星嗎 五盲星到七哦哦好的 謝謝 謝謝 開啟 到底怎麼拿到啊 嗯 啊 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 我要大蒜 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 給我大蒜 拿範圍增加好像不是很優呢 不快接近我就完蛋了 好熱脫衣服啊 你下班了嗎 如果還沒的話請不要 請不要害人 不要亂脫衣服 連放兩天班那你拖吧 還好你沒有害到了 我怕你抽到別人 他要回我幹了 你看小魚他想把我幹 我拿不到大蒜 有好多好多大蒜 在這裡 我拿不拿到我掉的大蒜 不行了不行了不行了 阿伯想吃大蒜 你看 逆驚 逆驚 逆驚什麼 我剛剛是不是說這場結束 嘿嘿 好啦感謝各位 嘿嘿秀秀 好秀秀拜拜 不要讓我看到你哦 不要讓我再看到你在打 要關了有一點呢 其實 真的 提不起勁 也不是提不起勁就是 我現在會發呆 你不是感謝各位了嗎 我感謝啊 我說感謝在場的各位 除了你 我也要關了是想關了啊 辛苦啦 不會啦不會啦 完了 現在睡幾點起來啊 感覺這個 這個想睡的程度是鬧鐘叫不起來的 很像是熬夜已經一整天了 台風人願意一起聊天不行啊就是 還都快睡著了聊什麼 你知道 你知道 那樣子嗎 我公瞎回啦 你剛起床但很累 為什麼 你被鬼壓床 你被鬼壓床 我怎麼好像仿佛都可以聽到你踩鬼壓床 恐怖 怎麼感覺聽到你在罵我 噁心 你是準備打之後回收了啊 你是準備打之後回收了啊 對不對啊秀秀 對 對 我盲心沒了 有好多好多早餐 只愛這裡 在我們休息一下 小三點 靈 在你幾個早 愛 我要打的你講完了我就刪了對不對 就是知道你要打什麼 拜託我會常常都猜到小魚要講什麼啊 就用他的口氣模仿他講話 哇靠 我之類的 哇賽 好好說話 啊什麼 我那麼可愛 哦你好煩 要什麼 呃 哎蠻常常的哎再見再見再見再見再見再見 沒愛了沒愛了沒愛了沒愛了 九口 哈哈 打爆 還有什麼 呃 哦不你被臨時加班了什麼了 噔噔噔噔 好 誠子妹在這裡 患 光 你 你對啊對啊 對 大 你 鑰匙各種找口頭慘的沒有就是他的口頭慘啊 Y bueno si, ¿qué hace esto? ¿o no hay? ¡Lacos!! ¿siones, ¿qué? ¡Esto es un Price de verdad! ¡Ah, hay algo menos! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mes de la semana? ¿Dónde está el mes de la semana? ¿Hay dinero con dinero? ¿Dónde está el mes de la semana? ¿Cómo son las las cosas? ¿Konungo? ¿Ko Brother? ¿ivo bien? 15000 ¡Hua! ¡Horlé! ¡Ay, es que se llama番茄! ¡No es el nombre de la madre! ¡Has llamado番茄! ¡Ah! 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 ¿ ¿Así? ¿Así? ¿estás wissen, lo que es lo que tiene que ser? Es lo que es un elemento ¿Qué es lo que yo prefiero? Es lo que yo prefiero es lo que es lo que necesito En mi nombre de mi nombre ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Tú? 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 ¿Qué osci.... ¿ís... ¡Decida8! ¿Qué es lo que nos diga ¿no es lo me diga? ¡Tsú! Ya 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 ¿Qué pasa? en el día de la mañana, solo me voy a comer no me voy a comer no me voy a comer no me voy a comer Vamos a ver con la familia, vamos a verlo ¿Vale? Yo voy a comprar una empresa Para comprar una empresa La franja ¿Vale? 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 Así que por favor Si Si Un Si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 El La 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 。 ¿Puedes ir a la 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 isla de哪? ¿Me decía no lo pregunté? ¿De oí, me gustaría ir a la 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 oí? ¿Cómo se me va a lo想abora? No, no. No, no. 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 ¡Qué bonito ! ¡Ay, qué bonito ! ¡Ah, ese uno es todo! ¡Ay, ya que� bambes! ¡Ay, tabas! ¿S qué escribes? ¿Por qué un Jesús? ¿ Vine? ¿ dimiy? ¿De nära renta ¿est representedes que que downandona ¿Por qué esto se quiere encontrarando con Veers? Solo es verde ¿irdas сок Goddessmark ¿Y eso también? ¿Dónde te llamar? ¿De nada más? ¿No? 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 Blue Devil se ha visto muy bien 次 ¿Eso es mi cagó? ¿cantará? 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 iba chicos y sí ahí también quiero que me por no ya ¿No es Jimmy? Bueno, voy a dormir ya no tengo dinero no tengo dinero ¿por qué no hay que en este lado? ¿Por qué no hay que verlo? Ayú Gracias B B B 4 Yo me dios Yo esperaba que ha sido Yo como de conocer la hora de conocer ¿Supo como mucho más vaso? ¿Por qué cuando se me pasara? que no se puede ver como es porque en el año pasado se puede ver que no se puede ver si? se puede ver ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? . . . . . . . y ahora y en 3 veces No es una vez y es luego se hace se han ganado Voy a ver si es mi amor Número Pero yo no soy el que se hace un poco de comer. Ahora voy a hablar de él. No hay problema. Si el juego siempre se va a dar un poco de cuidado. No sé si. Esto es el cuerpo de la vida. No importa si es el cuerpo de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se ha visto que se ha visto el que se ha visto La historia de la historia No me ha visto el que se ha visto En el que se ha visto Que se ha visto el que se ha visto Y ahora, no se ha visto Porque.. Yo me siento que... Un juego no es un juego No es un juego 5 o 6 minutos No, 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 no. 天哪 有嗎?我剛剛是說魯夫吧 我說逃之柱,帶魯夫上去吧 我剛剛有提到左柱嗎 我說左柱嗎?逃之柱吧 是左柱 逃之柱 逃之柱 火影跟 火影跟海賊王 要扯火影王 哇 怎麼可以那麼累啊 笑死 逃之柱在左柱上 哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈 呃 呃 哈哈哈哈 不行,我覺得好好笑 來剪這段好不好 你說我自己剪嗎 5分26秒 5小子26 你累了嗎?滿累的 摸一下就這麼痛 oh ayuda a la tierra de él de él Uno puede hacer una etiqueta lighthouse, me digo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 都还没升起哦 我的 我的圣水也还没升 我的 快给我快给我 这 y 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 un poco más ¿Puedo ver si ya puede ver? ¿Puedo ver si hay que ver? Un poco más de un poco más ¿Qué es esto? ¡Horgo! 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 Ya no, no. Ahora que si no veo ¿Qué es el antiguo? El antiguo como el antiguo el antiguo ¿Para 1? ¿Qué es el antiguo? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, un verde en este! ¡Hey! Y D H K A K Si Mimsos de suركid o Y con Jn Mr Yo voy a Yo me voy a Cuomo Oye Yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no hay ¿Qué es eso? ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . . . o ¡Vamos! Adiós